¡Dalo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, aquí es! ¡Dete lo que es! ¡Cuidado! Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que es lo que vienes, lo que vienes ¡Duro! Más de lo sé que tú no debes vaticar ¡Duro! Las preguntas que ustedes han llevado ¡Duro! Todo lo que quieres ella sale a vacilar ¡Duro! Yл待 por Lexиг... Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ya que me encanta la gasolina Ya que me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ya que me encanta la gasolina Ya que me encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella pude la turmina ¡No discrimina! Nos habِan de marquecina Se acicaba hasta toda la esquina No sepas ni que para la soja de confina Asesina, me domina A mi casa, mi coraje y musina Llena su panque de adrenalina Cuando escucha lo que estoy en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando yo somos los mejores Los dominadores En la vida nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para los capaces de tu colores Para los matadores, para los menores Para las que somos los latinos, los sabores Para las mujeres que no paguen su mamá Para las mujeres que no te hacen Para las mujeres que no te muesta